En Granada, llevo dos años de estar acá, radicado en Granada. Se me dio la oportunidad de trabajar como empleado repartiendo las arepas, al igual. Cuando a los meses, como a los tres meses, se me dio la oportunidad que el muchacho que estaba haciendo la arepa me dijo que estaba como aburrido con la fábrica, que la iba a terminar, que si yo le quería comprar lo que él tenía. Entonces, pues en el momento, ya yo empecé a tocar puertas, a ver la posibilidad de conseguir el dinero que él me estaba pidiendo. Y bueno, se dieron las cosas, me facilitaron la plata para comprarle a él y empecé en ese tiempo, hace dos años, a trabajarle bien duro a Calarepa. Entonces, nosotros, dentro de los procesos, empezamos muy manual. Nosotros moldeábamos a mano, se molían unas máquinas muy antiguas y pequeñitas. El trabajo, pues era más complicado, igual tenía que tener uno muchos trabajadores. Hasta que en el momento, pues tenemos un buen entable con que hacer arepas, hacemos arepas para todo el municipio. Le distribuimos a todas las tiendas y los supermercados, a las comidas rápidas, a los fritos, a los asaderos. Y tenemos también algunas distribuciones para tiendas de las veredas, nosotros de las veredas dentro del mismo municipio. Incluso lo hacíamos sin marca, pues ya bueno, yo me inventé una bolsita, la mandamos a marcar, a timbrar. Está pues con los datos míos y se llama arepa casera. La bolsita es verde y negra y nosotros la distribuimos acá en el municipio. Cuando ya nosotros le pusimos la bolsita empezamos a notar que, pues, es una forma de diferenciar, porque igual en el municipio hay mucha gente que hace más arepas, ¿cierto? Y la empacan en bolsa transparente. Entonces la idea era como marcar diferencia para que la gente sepa y conozca cuál es el producto y la diferencia entre las demás. Entonces nosotros empezamos a distribuirlas acá y gracias, pues, a todos los tenderos, a la gente nos ha colaborado mucho, pues, impulsando el producto. Y hemos ido mejorando la maquinaria y acreditando cada día más las arepas. Nosotros estamos iniciando a hacer las arepas, estamos iniciando a las 2 de la mañana y ya nos depende, pues, la cantidad de maíz que tengamos para ese día. Hay que manejar, uno tiene que, hay que manejar, controlar el producto porque la idea es que nunca, que no se nos dañen muchas arepas. Entonces hacemos arepa que la idea es venderla del mismo día, que todas las arepas que se hagan se vendan el mismo día, que no nos queden arepas para el otro día, porque, uno, porque, obviamente, la arepa es muy fresquita, la que gusta más harto. Y lo otro, para evitar, pues, las devoluciones de las tiendas y tener pérdidas con las arepas que se nos dañen por ahí. Entonces empezamos a las 2 de la mañana, a veces terminamos a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11. O sea, la verdad, estamos terminando lo más tarde que terminamos, a las 11 de la mañana. En la mañana hay una ruta que es donde visito a todas las tiendas y supermercados y luego estoy, pues, como disponible porque si se les terminan las arepas, ellos me llaman y yo voy y les llevo de una al producto. Esa es una de las ventajas también que tenemos, que los tenderos no pierden venta, sino que me llaman y desde que yo tenga arepas hechas de una voy, les llevo en el momento que me llame. La felicidad es poder trabajar, digámoslo, independiente, porque, pues, normalmente, anteriormente siempre hemos trabajado de empleados, pues, entonces ahorita trabajamos independiente y antes, al contrario, estamos generando otros 4 empleos más, que son los que, de los muchachos y las señoras que nos ayudan. Bueno, nosotros en el momento tenemos una proyección, estamos, la proyección es, o sea, mantener una calidad y un producto que sea reconocido y que sea apetecido por los clientes, porque la gente llegue a las tiendas y escoja la arepa, que es la arepa casera, que es la de nosotros, que sea un producto, pues, líder en la región.